El título de este número 4 del MBA es Estrategia y concepto de evolución desde el concepto estratégico. Esta misma presentación tenéis a vuestra exposición en el día de mañana. La estructura que vamos a utilizar es analizar un poco lo que es esta evolución del pensamiento estratégico, cómo se llega a la estrategia empresarial, etapas de la formulación estratégica, algunos comentarios que habéis hecho en la discussion sobre los consejos del señor Juan Rocha, presidente de Mercadona, y después entraremos con un poco más de detenimiento en el caso de Mercadona, liderazgo y estrategia. Lo que quería decir es que toda empresa pasa su funcionamiento en una estrategia. Tenemos una estrategia para conseguir más clientes, para vender más, para entrar a un mercado, para lanzar nuevos productos, nuevos servicios. Y al final tenemos una estrategia para competir. Pero, claro, este concepto de estrategia ha ido evolucionando. Es decir, hemos pasado al principio de los tiempos, desde el punto de vista empresarial, de una dirección por control, donde los factores externos a la empresa y del sector, propiamente dicho, eran muy estables y la que lo aplicaban era a controlar todos estos factores. Pero todo este proceso estratégico ha ido evolucionando a medida que ha evolucionado en los tiempos. Es decir, desde luego tenéis que tener claro que no se dirige como se dirige hoy mismo, hoy día en estos años, a como se dirigía hace 10, 15, 20 o 40 años. No se dirige como en una empresa familiar, a como dirigen los hijos de los fundadores de las empresas, a como lo dirigen los fundadores. Pues hemos pasado de una dirección por control a una dirección de respuestas rápidas y flexibles. En la que esa dirección de respuestas rápidas y flexibles tiene que ver con esa adaptación al entorno, a los medios en los que hemos vuelto. Y la dirección estratégica, me gusta decir, hay mucho de pensamiento, hay mucho de acepto, hay mucho de pensar, pero hay mucha decisión y mucha acción. Es decir, desde lo que decidimos de lo que hay que hacer a lo que se haga, hay un derecho. Por lo tanto, ese espacio de tiempo sea más corto, pues muchísimo mejor para la empresa. Es decir, nuestra capacidad de decidir de lo que hay que hacer a ponerlo en marcha, en este se ha acortado y cada vez se ha acortado muchísimo más. Así, en esa formulación estratégica, pues pasamos de conseguir, vamos buscando conseguir nuestros objetivos, nuestros objetivos que hemos formulado, teniendo en cuenta ese análisis del entorno y ese análisis propio de la empresa. Objetivos que, como a mí me gusta decir, tienen que ser claros, concisos, concretos y alcanzables. Tienen que ser realistas, tienen que ser ambiciosos, porque hay que estirarse, hay que estirar las neuronas, hay que estirar el esfuerzo, hay que estirar la capacidad de iniciativa, las habilidades, las actitudes, los conocimientos. Hay que ponerlos a su máximo rendimiento, pero tienen que ser unos objetivos alcanzables. Y como decía en los módulos anteriores, objetivos de toda empresa, objetivos con carácter genérico, ofrecer un producto o un servicio útil a la sociedad. Es decir, vamos a cubrir una necesidad realmente patente o bien latente que esté en la sociedad, que esté demandando los líos, protegerles clientes, que genere valor económico. Es decir, las empresas están para ganar dinero, para crecer y que, por supuesto, nos lleven a una permanencia en el tiempo de la empresa. No para un momento determinado, para una oportunidad de negocio concreta, en un tiempo limitado en el tiempo, sino la permanencia del tiempo. Y esto nos va a llevar, por supuesto, a ser más objetivos. En cuanto a los niveles de estrategia, ya en el correo que habéis recibido, con modificaciones que he hecho en el e-book, tenemos que hablar de diferentes tres tipos de niveles de estrategia. La corporativa, la estrategia a nivel de negocio y la estrategia a nivel funcional. Hablamos de estrategia a nivel corporativa cuando estamos hablando del conjunto, del grupo de la empresa. Esto se entiende muy bien cuando hay una empresa, un holding, un grupo de empresas que tiene negocios distintos. Vende coches y, además, vende teléfonos móviles. ¿Cuál es la estrategia a nivel corporativo? Pues hay que definir. Ahí nos pueden ayudar muchísimo en lo que es definir la misión, la visión y la cultura. Hay que definir, en el corporativo, qué es lo que identifica a ese grupo de empresas. Después está, por supuesto, la estrategia a nivel de negocio. No es lo mismo en el sector o en los negocios de la venta de coches que de la venta de móviles. Se realiza a través de canales distintos, con márgenes distintos, con estructuras financieras distintas. Es decir, una estrategia distinta. Y después la estrategia a nivel funcional. Aquellos recursos que no son necesarios para llevar a cabo, para conseguir objetivos que tenemos marcados y a través de estrategia de vida. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento, Yamilda? Sí, por acá tenemos una. ¿Podemos decir que una empresa sin plan estratégico es una empresa con poco futuro? La virtud de poner la estrategia por escrito nos ayuda a que esa estrategia tenga interpretaciones distintas. Una estrategia, o sea, no se puede afirmar categóricamente que una empresa sin una estrategia plasmada es una estrategia con poco futuro, en absoluto. Sí que es verdad que una estrategia puesta por escrito, consensuada, evita interpretaciones distintas. Por ejemplo, una empresa que dice que tenemos que atacar nuevos mercados, puede tener varias interpretaciones y no las concretamos. Puede ser abrir el mercado de Lima o irnos a Lima y otras empresas de Perú o a otros países. Es decir, que la estrategia, plasmar la estrategia por escrito ayuda a evitar interpretaciones erróneas. Y al tener, es como una partitura, me habéis oído escuchar más de una vez esta expresión. Lo que aparece por escrito es la partitura que nos guía al camino y sabemos dónde consultar, dónde fijar, ver dónde estamos. ¿Continuamos? Sí, a mí la dime. Sí, podrían ampliar un poco la estrategia funcional. ¿Se podría ampliar un poco? Sí, hablamos de estrategia funcional, aquellos recursos que la empresa necesita para llevar a cabo su negocio o a aquellas actividades necesarias que tiene que realizar la empresa para servir. A sus clientes y con sus productos concretos. Estamos hablando de la estructura de personal, de la estructura financiera, de aquellos medios técnicos, de aquellas actividades, de las operaciones diarias. Es decir, cómo adecuar todos los recursos de la forma más eficiente posible para servir a nuestros clientes de la mejor forma posible. Los competidores, bueno, pues poner en orden todos esos recursos para servir, para que la empresa sea viable, pues necesita de su propia estrategia funcional. Eso es lo que me refiero con establecer la estrategia a nivel funcional. ¿Seguimos? Bueno, venga, una más. ¿Los cambios de estrategia pueden ser muy rápidos y al mismo tiempo adaptables y asumibles por los recursos de la empresa? Sí, los recursos deben ser, perdón, la estrategia debe ser adaptable. ¿Se ha entendido bien? Bien, vamos a ver. Una cosa es la visión del futuro, el propósito estratégico. Es decir, hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir. Y otra es la estrategia que vamos a utilizar para conseguir. Es el futuro definido. Entonces, el futuro que hemos elegido está para cumplirnos, no para estar constantemente dándole vuelta. Salvo cosas muy evidentes. Oye, mira, por el camino, este objetivo que nos hemos marcado, este propósito que nos hemos marcado, esta meta que nos hemos puesto para alcanzar, pues no tiene sentido. Pero eso va a pasar pocas veces. Y eso debe permanecer. Ese futuro, ese propósito estratégico, está para cumplirnos, no para estar constantemente dándole vuelta. Otra cosa es la estrategia que vamos a utilizar para alcanzar este futuro que nos hemos propuesto. Bueno, pues esa estrategia sí que debe ir cambiando, porque los elementos que entran en juego pueden ir cambiando. Es decir, nos cambian una ley, nos cambian política, nos cambia un proveedor, nos cambian. Para la tecnología, pues todo eso hay que ir adaptándolo a ese propósito estratégico, a esa visión de futuro que tenemos, a ese objetivo a alcanzar en juego. ¿Seguimos? Muy bien. En esta transparencia me parece bastante importante porque hay que plasmar de una manera sencilla, pero bastante completa, cuál debe ser el proceso estratégico. Muchas veces nos hacemos un bastante lío, esto del proceso estratégico, elaboración de una planificación estratégica, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues aquí quiero resumir de una manera, pues como digo, clara, pero completa, de cuáles son las etapas del proceso estratégico. Hoy nos vamos a quedar en esta primera parte, la que pongo ahí, en análisis estratégico y la sesión presencial virtual del próximo jueves tendremos ocasión de entrar en la función y en la implantación. Así, pues en el análisis estratégico, primero vamos a definir la cultura de la empresa. Lo que estamos hablando, ya habéis tenido que ser en el e-book, me dicen que suban el volumen, lo subo inmediatamente. La admisión y a los valores. ¿Me oís un poquito mejor? También voy a intentar hablar un poquito más alto. En cuanto al análisis externo, es decir, nos referimos a las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Ahí entramos en ese análisis general, el PES más las legales, después la parte del sector, ahí hablamos de las cinco fuerzas de PORT, que es el análisis interno, debilidades, fortalezas y que nos lleva a concluir en una matriz DAFO. Hablamos un poquito de la cultura y estrategia. Bueno, es de sentido común que esa cultura que define la empresa, sobre todo desde el punto de vista de la dirección, es decir, la misión, la visión y los BES, y la estrategia de la empresa tiene que ser totalmente coherente. Es decir, aquellos valores que van a definir a la empresa y que, desde luego, constituyen ventajas competitivas a la empresa, tiene que ser coherente con aquella estrategia con la que va a utilizar la empresa. Así, esta visión, estos valores están definidos por la dirección o propietarios de la empresa. Y eso se traslada a la estrategia. Y, pues, en esa gráfica veis que pone una línea más fina de retorno hacia, podemos decir, a la parte, a la cupla de la dirección de la empresa, porque la estrategia, hemos dicho, si es una adaptación de la empresa al entorno, quien está tocando también el negocio día a día son las personas que constituyen, que forman parte de la estructura de la empresa. Es decir, aquellos, todos los colaboradores que están tocando el negocio en los diferentes niveles, desde el más bajo hasta el más alto, el intermediario, al que están en el negocio. Toda esa información que se recaba a través de todas las personas que forman parte de la estructura, llegan arriba y ayudan a formular la estrategia a replantearse. Y, de verdad, si habéis visto, vimos en los módulos anteriores, en el caso Sony, decían que una empresa en la que no hay comunicación de arriba a abajo es peligroso, pero mucho más peligroso es cuando no hay una operación de abajo a arriba, de saber qué pasa. Lo que pasa no solamente a nivel de interés, sino lo que pasa a nivel de negocio. Y esto, por supuesto, como digo, sin afectar a valores inmutables. Hay valores que no cambian, por mucho que cambie el entorno. Otros sí, porque serán cuestiones más de habilidades, de cualidades, de actitudes, que sí que podrán ser mutables según el entorno o en la época en la que estamos. Por ejemplo, no se hablaba tanto del medioambiente o de la responsabilidad social corporativa. Esto es un valor que se incluye propuesto en las empresas. En cuanto al análisis general del entorno. Hay que conocer el nivel de incertidumbre, es decir, el grado de estabilidad en el que estamos en el entorno, a nivel país, a nivel sector, el grado de complejidad. Es decir, los cambios que se están produciendo en el entorno son difíciles de entender o son fáciles de entender. ¿Hacia dónde van las tendencias del consumidor? ¿Qué grado de diversidad? ¿Hay muchos componentes en la modificación del entorno? ¿Hay poco? ¿Y el grado de hostilidad? Hay unos más profundos, más graves, menos graves. Bueno, pues conocer cómo es el entorno. También conocer el impacto de la estación técnica general sobre la empresa. Es decir, económica y legal. Ahí en la discusión ha salido el tema de, y yo he comentado en la, perdón, en las Q&A, la importancia que tiene la seguridad jurídica a la hora de, bueno, de iniciar un negocio, sobre todo cuando va uno a un país nuevo, ¿no? Pues tiene que, lo primero que se valora es la seguridad jurídica que aporta a la empresa. Las infraestructuras con las que se va a contar. Oye, es una ciudad, es un país con muchas de las comunicaciones tecnológicas, de comunicaciones terrestres y aeroportuarias. Es importante. ¿Cómo es la cultura empresarial? Esa es la zona en la que queremos actuar. ¿Y cómo es el comportamiento de los agentes sociales? Es decir, hay sindicatos, hay paz social, a nivel empresarial. Esos factores, evidentemente, influyen en este análisis del entorno. También conocer, por supuesto, el nivel competitivo del país. Es decir, qué factores condicionan a nivel país. Oye, es un país en el que voy a entrar, tiene una cultura, como digo, hay mucha reputación en la fabricación de coches y yo voy a entrar también de coches. Es decir, qué grado de conocimiento tienen del producto y sobre todo del sector en el que voy a entrar. Hay mucha conciencia, como digo, de marcas subnacionales. Es que la gente que quiere entrar en esta ciudad, para ellos comprar marcas del país es clave. Efecto, ahí tendríamos una barrera de entrada importante. Sobre todo, analizar qué factores a nivel competitivo del país nos pueden ayudar o perjudicar. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, Yamila? ¿Nos paramos un momento? Sí. Pues adelante. Vale. ¿Cómo se debe considerar la suerte dentro de la estrategia? ¿O la suerte no existe en el mundo de la estrategia? Bueno, el tema de la suerte. Recuerdo ahora que no decía, pero la suerte acompaña a aquellos que trabajan duro, hacen las cosas bien, hacen bien su trabajo, son éticos las tomas de decisiones, son justos, ¿vale? Sí, siempre hay un factor suerte, por supuesto que sí. Siempre hay un factor suerte, por supuesto que sí. Lo que la suerte tiene que ser una aliada, una aliada. Lo que no puede ser y no vale es descargarlo todo en la suerte. Hay que poner los medios para que todo salga lo mejor posible. Y va a decir perfecto. Creo que la palabra no debe ser perfecto, pero hay que poner todos los medios para que salga, para conseguir ese objetivo, para conseguir ese cliente, ese mercado, ser líder. Entonces, todos los medios. Después, si nos acompañan las cosas, pues es fenomenal. Tengo otra pregunta por acá, pero recuerden, colegas, que pueden levantar la mano y quieren hacer la pregunta directamente al profesor, ¿vale? Sigo con la pregunta. Si la estrategia cambia, ¿deben cambiar los valores misión y misión? Pero si la estrategia cambia. La estrategia es la adaptación de la empresa al entorno. Los valores, hay valores que se pueden cambiar y otros que no se pueden cambiar. Es decir, la justicia, la ética en la zona de decisiones, el respeto a las personas. Por decir, tres valores así muy básicos, ¿no? Pero superimportantes. Quiero decir que no sean importantes. Y otros valores que se dan más al entorno. Y más de habilidades o de actitudes, ¿no? A eso me refiero. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues seguimos. Me dio otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una empresa es adquirida por otra y sus valores chocan, pero debe continuar implementando la estrategia planteada anteriormente? Es decir, cuando una empresa absorbe la otra, se fusionan y, bueno, pues siempre, pues, a ver, los valores siempre son ventajas competitivas. Y, bueno, si la empresa que absorbe se entiende porque la va mejor, es más fuerte, es más competitiva, pues, bueno, en esa competitividad le ayuda, por supuesto, esa misión, esa visión y esos valores. Bueno, pues lo que hay que hacer es ir adaptando, ir adaptando, ir acoplando esos valores, esa cultura de la empresa al resto de la organización que está incorporada a la nueva organización. Nos está pasando mucho a nivel financiero, las entidades financieras, bueno, tenemos los ritmos de funcionamiento, de trabajo de una entidad a otra, lo que ponemos aquí en España, pues, esas discusiones, pues, se está dando. No, pues eso es lo que quiere, tiempo y buena comunicación. La última pregunta en este campo, ya digo, no quedan preguntas sin contestar a través de... ...al tener la razón. Dime. ¿Quién, María? Hola, ¿hay grandes diferencias? Hola, ¿hay grandes diferencias? Hola, buenas tardes. Oigo bajísimo. Voy a intentar subir este poquito. Sí. Hola, ¿ahora se ha ido mejor? Sí, mejor, sí. Adelante. Llevo la pregunta. Vaya urgencias. ¿Hay grandes diferencias, Ángel? No, vaya urgencias. Primero está la salud. ¿De la función de la estrategia para competir? Bueno, entonces, me lo hacen claro, si no hay urgencias. Perdón. ¿Puedes repetir, María? Sí. Hay grandes diferencias a nivel competimental y entre países en la evolución de la estrategia para competir. ¿Es posible que algunos países tengan a empresas nacionales centradas en el control del presupuesto, en tanto otros estén ya en la etapa de dirección estratégica? ¿O esto es simplificar demasiado en un mundo en el que las multinacionales son agentes importantes? Vamos a ver. Bueno, hay grandes diferencias a nivel global y además cada vez que somos más globales. Esto es así. Una de las ventajas de la globalización es que permite aplicar esas estrategias con un carácter global. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta para competir las condiciones de los mercados concretos. Por ejemplo, entidades financieras, una entidad financiera que actúa en varios países, que tiene esa vocación internacional o esa diversificación en cuanto a geográficamente hablando. Bueno, pues, a nivel local tendrá que adaptarse a las condiciones propias de donde está trabajando. Es decir, habrá países en los que la banca privada será el producto estrella y a países que se han formado en la banca privada no será tan producto estrella. Habrá productos, fondos de inversión, que el desarrollo será mayor en algunos países y fondos de inversión que no será tan apropiado para esa zona geográfica concreta. A nivel global, sí, pero después, para ser realmente competitivo y tener esa cercanía con el cliente, hay que adaptarse a esa inversión clara propia de ese mercado concreto en el que estamos trabajando. ¿Y Astrid? Sí, buenas tardes. Quisiera preguntar, cuando hablaban de, para formular la estrategia debíamos realizar un análisis, luego hacer la formulación y la implantación. Dentro del análisis hablaban de analizar la hostilidad. ¿A qué se refieren con hostilidad? O sea, no comprendo cómo esa parte, o sea, qué es lo que tengo que analizar, qué es lo que tengo que revisar. ¿La hostilidad? O sea, ¿a qué se refieren? No comprendo mucho esa parte. Bueno, al grado de hostilidad nos estamos refiriendo, es decir, aquellos elementos que están cambiando en el entorno, por cambios de ávidos de consumidor, cambio de competencia de las empresas que son competencia directa nuestra. Este grado de cambios que nos están afectando son fuertes, son profundos. Es decir, hay una lucha fuerte, hay una lucha profunda o hay un grado de nivel de insumbre en el entorno o en el sector. Bueno, son su algo. Oye, pues mira, hay cambios que nos perjudican, nos favorecen, bueno, pues de forma leve. O esos cambios que se están dando son más profundos. Por ejemplo, ¿hay un cambio radical en la normativa que me afecta a mí directamente? Oye, ¿qué es un cambio de 180 grados o son pequeñas modificaciones? Podría ser un ejemplo. Oye, ahí ha salido una nueva tecnología que desde luego nos ha dejado totalmente obsoletos. Nos ha dejado totalmente obsoletos y el acceso a esa tecnología supone años o meses o una inversión tremenda. Bueno, pues qué grado de hostilidad. A eso me refiero. ¿Seguimos? A ver si no me equivoque. Vale, muy bien. Pues el siguiente punto al que entrábamos era en el análisis del sector. Y ahí hablamos de las cinco fuerzas de Michael Porter. Como digo, para Porter el objetivo es determinar las oportunidades y amenazas que se plantean en la empresa en relación con un entorno concreto. Porter hablaba de estas cinco fuerzas. La intensidad de la competencia actual, los competidores potenciales, aquellos que podían entrar al mercado, los productos sustitutivos, el poder negociado de los clientes y de los proveedores. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cuanto a la intensidad de la competencia actual. Esta fuerza viene determinada por estos factores. Es decir, lo que hace más intenso o menos intenso la competencia de aquellas empresas que compiten directamente con nosotros. Bueno, pues a mayor diferenciación, cuanto mayor nos podamos diferenciar de nuestros competidores, menos la rivalidad. O también cuando los costes de cambio para el cliente de una empresa a otra, cuanto mayores trabas sean las que tiene el cliente para cambiarse de una empresa a otra, pues hay la intensidad aumenta. Por ejemplo, muy típico es, por ejemplo, aquí en España, no sé si en el resto del mundo, pero un cliente de un operador de telefonía. Pues aquí normalmente hay permanencia, es decir, permanencia de 18 meses, que no te puedes ir del operador que has contratado hasta que no cumplas 18 meses. Bueno, pues eso sería un coste por cambiarse de operadora. Bueno, pues todo influye en la intensidad de la competencia actual. Es decir, cuanto mayor nos podamos diferenciar, menor rivalidad tenemos. Cuatro factores derivados de la adecuación de cómo está la oferta y la demanda. ¿Cómo es el número, cuántos competidores tenemos? ¿Cómo es la relación entre ellos? Si estamos en un sector en crecimiento, si estamos en un sector que está creciendo, pues la intensidad de la competencia disminuye porque el pastel va creciendo, pues más podremos comer de ese pastel. En cuanto a la estructura de costes. Bueno, pues es una estructura, es un sector en el que los costes fijos priman. Bueno, pues aquella empresa que sea un sector en el que los costes fijos, pues tendrá más capacidad de bajar sus precios. ¿Cuáles son las barreras de movilidad? Aquí cuando digo las barreras de movilidad, quiero la posibilidad que tiene la empresa de poder entrar, de poder atacar a otros segmentos de posibles clientes. ¿Cómo son esas barreras de salida de la empresa? Es decir, si a mí es algo bien, ¿cuál es el coste de salirme de este sector, de este negocio? Por supuesto, también es estratégico. Hay empresas que pueden estar en un determinado negocio, porque tienen otro seguro, pero que les interesa a nivel estratégico permanecer o aparecer. En cuanto a los competidores potenciales, aquellos que pueden entrar en el sector o en la industria en la que estamos. Bueno, pues hay dos elementos claves. Las barreras de entrada, es decir, la diferenciación de productos. Es decir, a mayor diferenciación, mayor son las barreras de entrada. Barreras de entrada son la marca. Si tenemos mucha marca, las barreras de entrada son mayores para la gente que quiera entrar, como el precio. El prestigio es la anterior a la marca, ¿no? Las patentes, oye, si estamos en un sector en lo que la patente es de un auténtico chaleco antivalia, pues muchísimo mejor para nosotros que tenemos esa patente. Esto se da en la parte del sector farmacéutico, ¿no? La parte del gobierno en cuanto a legislaciones, ¿no? Es decir, oye, es un mercado libre o son concesiones, ¿no? O son concesiones administrativas. Bueno, pues si conseguís las concesiones administrativas no habrá dos mil, habrá unas cuantas, ¿no? La parte tecnológica. Hay unas barreras tecnológicas importantes. Y, pues, en cuanto a costes. Aquellas empresas que compiten, ¿en cuántos costes? Economía de escala, de aprendizaje, ¿vale? Y, por supuesto, a la parte de los recursos financieros. Es decir, entrar en este sector, entrar en esa industria supone soltar mucho dinero, ¿eh? Supone mucha capacidad financiera por parte de la empresa. Bueno, pues cuanto mayores sean las capacidades financieras que haya que aportar, pues una barrera de entrada es importante. Y después la relación de los competidores actuales. ¿Cómo pueden ser, cuál es la reacción que pueden tener los competidores actuales a través de esa entrada de competidores potenciales? Normalmente, cuando va a entrar un competidor nuevo, la realidad de los competidores actuales es que hay una guerra de precios, hay campañas publicitarias súper agresivas. Y, pues, en realidad, son reacciones que provocan la entrada de competidores potenciales. ¿Alguna pregunta, Yamila, al respecto? Tenemos unas preguntas por acá. Tenemos que avanzar un poquito rápido. ¿No resulta un poco contraproducente que los costes de cambio pongan rivalidad? Al fin y al cabo, el hecho de que haya costes por cambio puede crear desconfianza e incluso rechazo hacia el cliente. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Si entendió bien la pregunta, efectivamente, aquellos costes por cambio, es decir, que cambio para el cliente, en la postura del cliente, esto puede ser una barrera incluso de entrada de ese cliente para formar parte, para ser cliente de esa empresa. Y, efectivamente, por lo menos aquí yo veo, en España, que cada vez esos costes de cambio o de, al final, son de retención del cliente, porque no es fidelización, es de retención, de reen del cliente. Es decir, hoy tú eres un red mío porque cambiarte de empresa te va a costar tanto. Bueno, pues, eso se está mitigando, se está diluyendo, pero sigue existiendo. Bueno, ¿es una estrategia que ha funcionado? Por supuesto que sí. Cada vez, pues, yo creo que cada vez seguirá funcionando menos, porque, generalmente, pues, limita y, porque cada vez la sartén por el mango la viene a caer más el cliente. ¿Avanzamos? Bueno, en cuanto a los productos sustitutivos, bueno, es aquel, pues, como digo, hay que satisfacer de una manera muy similar a las necesidades de los clientes en un mismo mercado. Es decir, ¿cuál es la amenaza real? Es decir, ¿qué componentes tiene un producto sustitutivo? ¿Qué ofrece un producto sustitutivo? Pues, cuando satisface, cuando el nivel de satisfacción, pues, es igual, oye, incluso, llega a superar aquellos productos líderes o casi líderes en el mercado. Cuando el precio, cuando el cliente es muy sensible al precio, yo estoy y la gente se mueve por precio, elige por precios, yo entro con precios más bajos. Si aportan mejoras, es decir, oye, entre una horquilla de precios más o menos razonable, si este producto, este producto, un servicio mejor, lo contrato. ¿Y el nivel de costes de cambio? Es decir, costes, bueno, esto es lo mismo que antes. Es decir, si cambiarme de este producto a otro, para mí el coste es ínfimo, pues, ya me estás ahí un poco más barato. Cuando el nivel de servicio y prestaciones es más o menos igual, pues, si ese nivel de coste es bajo, pues, desde luego, ese producto sustitutivo está amenazando a esos productos más líderes. En cuanto al poder de negociación de los clientes, bueno, pues, ahí pongo una serie de pautas. Es decir, el valor percibido por el cliente es alto. Es decir, ¿cuándo el poder de negocio del cliente es alto? Bueno, cuando el valor percibido por el cliente es alto, pues, no está dispuesto a pagar más por ese producto o por ese servicio. Es decir, hay mucha oferta de productos similares. Ahí la fuerza del cliente aumenta. Cuando una empresa tiene una gran dependencia de un número pequeño de clientes y con una gran capacidad financiera. Aquí podemos decir que cuando una empresa compra grandes volúmenes de un producto o de un servicio. O clientes, cuando clientes solicitan rápeles o descuentos, por ejemplo, porque realiza volúmenes de compra importantes. Es decir, no es lo mismo si tú vas a comprar un kilo de arroz que mil kilos de arroz o doscientos kilos de arroz porque tienes un restaurante. Tú ya tu posición de negociación es bastante más acelerada. Cuando hay bajos costes de cambio de proveedor. Es decir, cuando el cliente tiene fácil cambiar de proveedor porque no le supone ninguna penalización. Porque le va a servir en tiempo igual, el producto más o menos igual. Y por la posibilidad que el cliente tiene de saltarse al distribuidor. Aquí influye mucho por las nuevas tecnologías. Internet, hoy me saltó los intermediarios y voy directamente al proveedor. Esto ha pasado mucho a nivel de las agencias de viajes. Muchas agencias de viajes han desaparecido. ¿Por qué? Porque la compañía aérea contacta directamente con el cliente. Es decir, al final muchos productos, entre otras cosas, muchos productos sustitutivos también. Contra el poder de negociación de los proveedores. Bueno, no hay que olvidar que una empresa es a su vez cliente de su proveedor. Entonces, todo lo que hemos hablado de la transparencia anterior es igualmente aplicable a aquella empresa que negocia y gestiona y es cliente de su proveedor. Es decir, que se aplicamos la misma fórmula. Aquí es importante, por lo que he dicho ahí, la desintermediación. Cuando a veces una empresa puede acudir a la fuente que le provea de esos productos o de esos servicios. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Es importante y indispensable siempre desarrollar la materia de DAFO? Bueno, entramos aún en ese tema. Bueno, yo sigo avanzando más que nada por el tiempo. Bueno, en cuanto a análisis interno. Es decir, la empresa desarrolla una serie de operaciones, una serie de actividades, aquellas operaciones claves para servir con nuestro producto, a nuestro servicio, a los clientes concretos. Es decir, la empresa conoce perfectamente cuáles son aquellas cosas que tiene que hacer para cumplir sus objetivos. Y sus objetivos es venderse producto, prestarse servicio con aquellos compromisos que hemos ofrecido. Es decir, lo que es la secuencia de actividades de negocio. Aquellas cosas que tenemos conmigo. Bueno, pues esto hay que hacerlo de la manera más eficiente y más eficaz posible. Bueno, pues Porte en este sentido, pues hizo una representación genérica de esta cadena de valor, que es muy útil y sobre la que hay que pensar. Como digo, hay que pensar en esta cadena de valor. Pero no podemos quedarnos solamente en esto, sino lo que es importante también es cómo es la gestión de toda esa cadena de valor. Lo tenéis en el ebook, las primarias, las actividades de apoyo. Y no os quiero detenerme más, porque si tenéis alguna duda, pues ya no la transmitéis. ¿Quién? Perdón. ¿Reimark? Adelante. ¿Reimark? Sí. Bueno, pues ahora avanzamos. Bueno, pues la cadena de datos tiene una implicación directa en los resultados. Es decir, la mejor gestión, la mejor coordinación, la mejor eficiencia de todos aquellos componentes que forman parte de nuestra cadena. Es decir, de nuestra relación con nuestros proveedores, con nuestros recursos. Es decir, toda esa cadena que forman aquellas necesidades para servir al cliente. Es decir, cuanto mejor organizado, mientras mejor control de costes tengamos, lo mejor lo hagamos, repercute claramente en la cuenta de resultados. Como digo, la mejora competitiva no solo es en costes, como digo, sino también en el servicio. Es decir, que no todo es por costes. Como digo, el dar un buen servicio fideliza a los clientes. Y cuando un cliente se fideliza, repite. Y se repite contratando nuestro producto, nuestro servicio. Y se repite, habla bien de nosotros. Es decir, da referencias. Y si está fidelizado, repite y da buenas referencias. Nuestros costes de captación de nuevos clientes es menor. El esfuerzo económico, financiero, de personal en todo es menor porque ya el cliente nos está vendiendo. Y además, el cliente que se realiza, repite y supone menores costes, le podemos hacer venta cruzada. Es decir, no solamente le hemos vendido el producto que nosotros, sino que le añadimos productos nuevos, servicios nuevos. Y además, cuando el cliente está contento o fideliza, ya hemos generado marca, porque hemos generado ejercicio, nuestros productos son más caros que la media. Y encima, tenemos un sobre precio. Así que digo que recursos y capacidades, recursos, productos, sacrificios, las capacidades de hacerlo bien, nos lleva claramente a una ventaja competitiva. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta, bueno, pues qué tipo de empresa en la que estamos, en la que estamos trabajando. Es decir, cuántos años llevamos en el sector, cuántos años tiene la empresa, qué tamaño de empresa, qué tipo de empresa, qué forma jurídica, etcétera, recursos y capacidades. Y todo esto tiene que ser coherente, coherente con los objetivos, porque no es lo mismo querer conseguir clientes que conseguir mil clientes. Conseguir mil clientes, pues por ejemplo, hay recursos, hay mayores recursos, dimensionado todo lo que queremos conseguir. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Venga, un momento. ¿Cómo es la transparencia? En una situación crítica en una empresa, como una ERE, ¿qué peso tendría la estrategia funcional comparada con una empresa rentable sin problemas financieros? ¿Cómo es la transparencia? Hay que ver qué tiene ERE, por qué ese ERE, si me queda bien con la pregunta. Más vale que, lo ideal es que no haya un ERE. Si hay, es mejor que haya un ERE a que cierre la empresa. Es decir, porque es más de justicia que la empresa siga funcionando y sea rentable y permanezca el tiempo, a que la empresa, que tiene que reducir su tamaño, por las circunstancias o de crisis, a que desaparezca la empresa. Ese principio hay que tenerlo así de claro. Es doloroso, pero lo más doloroso es que la empresa desaparece y evidentemente detrás de cada empleado hay una familia. Eso pesa mucho. Mejor que no haya, y si lo hay, mejor eso, a que desaparezca la empresa. Pues venga, avanzamos un poquito más. Bueno, aquí está la... Me dejamos sobre la hora, rápido. Aquí recursos, este cuadro lo tenéis en el ebook. Y aquí llegamos al DAFO, ¿no? Que digo que es la técnica que sintetiza ese análisis externo e interno de la empresa. Análisis interno, tenemos las parcialidades y las debilidades, en el exterior las oportunidades de amenazos. Muy bien, bueno, pues entramos muy brevemente en el tema de la discusión y cómo está relacionada también con Mercadona. Digo, los 6 entre paréntesis 5, bueno, porque yo he sido el causante de poner 5 en vez de 6, ¿vale? Disculpad. Bueno, veo que sobre todo os habéis centrado en el punto, creo que es en el 3, que no estáis de acuerdo, sobre todo, en el que hay que poner los huevos en la misma cesta y animarlos todos los días. O sea, sobre todo el presidente del primer mercado, se está refiriendo que, o sea, no en cuanto al riesgo, sino que para una ventaja clara y competitiva y que a él le ha funcionado, es que en lo que hagas seas muy bueno. Y ese es el punto primero que habéis discutido. Y después los consejeros con dinero. Bueno, que al que se juega el dinero, pues su decisión es seguro que sea mucho más prudente, mucho más medidas y mucho más pensadas. Y el papel aguanta todo. Si yo no me juego nada, esto no es el monopolio, ¿no? Y pues las semillas de trabajo están en el éxito, sobre todo, es decir, lo que está transmitiendo es que aquello que me ha funcionado en el pasado, no tiene por qué funcionar en el futuro. Es decir, cuando a mí me ha ido bien, yo me estanco y ahí me quedo. Bueno, pues eso es lo que se refiere. Esos son los 3 puntos que más habéis discutido en la discasa. Bueno, ¿cuánto? Venga, Mercadona. Todo esto tendréis, esta presentación la tendréis a vuestra disposición. ¿Cuál es el objetivo de Mercadona? Bueno, pues yo lo digo así, en breve, en 4. Pues líder del mercado en un formato de supermercados y quitar la cuota del mercado al resto de competidores. O sea, que Mercadona tiene caro. ¿Qué quiere ser cada vez más el líder del mercado? Esto es así. Pues que el cliente haga su compra total, el carro completo. Busca la fidelidad del cliente. Es decir, fideliza. ¿Por qué? Porque sabe que es mucho más barato fidelizar que hacer campañas masivas de publicidad. Y buenos precios, y tienes buenos precios y tienes buenos productos. ¿Todo esto cómo lo hace? Hace esos 5 puntos que denomina el jefe, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital. En cuanto a la evolución en relación entre los fabricantes y distribuidores. Pues claramente ha habido, a lo largo del tiempo, cómo se ha ido pasando el poder. Antes el que fabricaba tenía el poder, tenía la llave de todo. Cómo se ha ido trasladado, mucho más reciente, al distribuidor. Pero ya cada vez que se es evidente, y ahí lo ha visto claro Mercadona, que el poder está en el cliente. Que tiene la capacidad de elegir, de opinar, de recomendar. Es decir, el que quería trasladarse. Cómo ha evolucionado esa... De quién tenía el poder, claramente el fabricante, al distribuidor y ahora lo tiene él. ¿Cuántas 5 fuerzas de porte aplicadas a Mercadona? ¿Comprendedores actuales? Bueno, pues intentan imitar el modelo Mercadona. O bien potenciando aquellas marcas del propio fabricante. Los clientes. Como digo, Mercadona mima al cliente porque sabe que quien tiene el poder hoy día es el cliente. Proveedores. Mercadona lo hace fenomenal. Los tiene controlados. Reduce ineficiencias mejorando los clientes. Y los costes. Que va por precio. Bueno, pues yo mejoro los costes en la fabricación. Ahí tenéis la figura entre el proveedor. Y esa mejora lo traslada a los precios. Competidores potenciales. Bueno, Mercadona ya hay mucho tiempo, pero desde luego lo intentan imitar. Y claro, lo están imitando más. Y el otro sustitutivo, bueno, por Mercadona, pues ha creado sus propios productos sustitutivos. Es decir, como digo, la PISA hacendado. La produce Casa Tarra Bellas. Pero, ¿qué sustituto? Sí, hacendado. Quiero fabricar Casa Tarra Bellas. Más barata, sí. Pero, ¿sabéis por qué es esto? Bueno, pues son mercados maduros. Por ejemplo, el de las pizzas o el de las pastas. Pastas gallo en España. Pues líder mundial. Líder en España. ¿Qué forma tiene de crecer Pastas gallo? Bueno, pues entro como marca del distribuidor de Mercadona y así aquella persona que no me compre por pastas gallo, sino por pastas hacendado, me está comprando a mí también. ¿Ganaré menos? Bueno, pero voy copando al Mercadona. Para Mercadona, esto no lo leo. Ya lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues lo vais a ver. Y aquí sería la matriz, porque sí que me paro un pelín más. Bueno, pues en el análisis interno, pues fortaleza, claramente la gestión del cliente. Lo hace fantásticamente bien. La presencia, cómo está en los barrios. A través, no hipermercados, que tienen que estar más fuera de las ciudades, hay menos, sino tiendas de barrio con un tamaño considerable. Siempre precios bajos. Adaptado a los tiempos perfectamente. Esas marcas propias de calidad, esas marcas del fabricante, no malas, no buenas, no buen producto. Si se los fabrica el mismo que la marca líder, los proveedores, cómo los tiene bien amarrados. Y la gestión de recursos humanos. El trabajador de Mercadona que sonríe. Debilidad. Ponga ahí fresco. Bueno, pues ahora mismo, en cuanto a productos, una debilidad que tiene Mercadona, que está intentando mejorar, es por todos los frescos. Es decir, tanto fruta y verdura, la parte de pescado. La mejorará y ya está en ello. Hay un vídeo que os he colgado en Hipermedia Box que veis cómo es para nosotros. En cuanto a las oportunidades desde el análisis externo, pues la expansión fuera de España es perfectamente extrapolable, como he visto en los datos del caso, pues extrapolable al mercado exterior. Y el ahorro de clientes por el entorno económico. Es decir, que está en un modelo de negocio perfectamente extrapolable a lo que está pidiendo el cliente. A la oportunidad, a lo que está... En cuanto a la amenaza, bueno, nuevos competidores y sobre todo el estrechamiento, el estrechamiento que se ha estado entre los productos del fabricante y los productos del distribuidor. Como se dice en el caso, el fabricante cada vez sabe más, cada vez sus costes están siendo menos y se está estrechando la diferencial de precios entre los productos, la enmarcada fabricante o líder y la del propio del distribuidor. Y los competidores, bueno, pues los competidores se están acercando cada vez al modelo del mercado. Es una amenaza importante. Bueno, pues nada más. Y estamos, ya nos hemos pasado un poquito, ¿no, Yamila? Y esto, bueno, intentaré por todos los medios que tengáis todas aquellas preguntas que os han surgido y no hayan podido ser contestadas. Pues haceros llegar esta contestación. Como os digo, esta presentación la tendréis a vuestra disposición en estos días. Bueno, muchísimas gracias y os animo y adelante con el próximo, porque espero que disfrutéis con él, con el grupo Sol Melia. Un saludo. ¿Yamila, ¿quieres decir algo? Nada, a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.